Viuda de Julián Figueroa reacciona a los comentarios que hizo su mamá sobre Maribel Guardia. Luego de la muerte de su hijo, Julián Figueroa, ocurrida el pasado 9 de abril, Maribel Guardia se refugió en su nieto, José Julián. En el marco del Día de Muertos, Maribel aprovechó el momento para disfrazarse junto al pequeño, con quien grabó un clip que desató la polémica, pues su consuegra, es decir, la madre de Imelda Garza Tuñón, le hizo un fuerte reclamo. Desde su cuenta personal, quien fuera suegra de Julián Figueroa, expresó su molestia porque su nieto apareció de la mano con Maribel Guardia. Ahora, ante los dolorosos comentarios de su mamá, Imelda Garza Tuñón habla al respecto, aunque de manera indirecta. La joven de 27 años empleó un video que publicó en la plataforma de TikTok para responder a sus seguidores, quienes mostraron su apoyo y le pidieron que tomara cartas en el asunto con su madre y los comentarios ofensivos que dirigió hacia Maribel Guardia, a quien la vida de Julián Figueroa les respondió Días después de la controversia causada por la mamá de Imelda Garza Tuñón, la periodista Addis Tuñón confirmó que su prima efectivamente realizó dichos comentarios en respuesta a Maribel y su publicación del Día de Muertos.